¡Ibethi! 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 ¡En Paraguay te amamos! ¡Te amamos! Hay una canción que desde que ella iba muy encantada para mí y no sé si es de Paraguay y no sé si es de Paraguay y no sé si es de Paraguay ¡No! ¡No! ¡No podés ser así hermosa! ¡Perfecta! ¡Niñinas son carajos! ¡Sí! ¡Yes! ¡No! ¡No podés cantar! ¡Esto es el camino ¡Ajúdame, ayúdame! 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 ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ajúdame, ayúdame! ¡Ajúdame! ¡Ajúdame, ayúdame! ¡Ajúdame, ayúdame! ¡Ajúdame, ayúdame! ¡Ajúdame! ¡Ajúdame! ¡Ajúdame, ayúdame! ¡Ajúdame, ayúdame! ¡Ajúdame, ayúdame! ¡Gracias!